El presidente de México, Enrique Peña Nieto, dijo que el gobierno de la república realizará una revisión a fondo del financiamiento de la educación pública y dijo que con la reforma hacendaria presentará iniciativas para que la federación revise el pago a los maestros. Por eso es que hoy anuncio que el gobierno de la república está decidido a emprender una revisión a fondo del financiamiento de la educación pública derivado de la descentralización educativa de 1993. A 20 años de distancia, la federalización del pago de los maestros y las insuficientes transferencias de recursos federales han debilitado las finanzas estatales y acentuado importantes inequidades entre las entidades federativas. Durante la ceremonia de inicio de ciclo escolar 2013-2014 en Xochitlpec, Morelos, el mandatario recordó que fueron turnadas al Congreso tres iniciativas de ley secundarias para complementar la reforma educativa. La primera, la reforma a la ley general de educación. Con ella, la Secretaría de Educación Pública creará el sistema de información y gestión educativa que nos permitirá contar con todos los elementos necesarios para conocer, planear y mejorar el sistema educativo nacional. La segunda iniciativa propone crear la ley general de servicio docente como un instrumento para mejorar la calidad de la educación y brindar oportunidades de superación y desarrollo a la personal educativo. La tercera iniciativa, la tercera iniciativa se refiere a la ley del Instituto Nacional para Evaluación de la Educación. Este organismo público autónomo emitirá los lineamientos para realizar las funciones de evaluación. Este instituto, insisto, tomará en cuenta el contexto particular en el que cada maestro realiza su función docente. El mandatario dijo estar convencido de que la mayoría de los maestros reconoce la importancia de la educación de sus alumnos y anunció que se duplicará el número de escuelas de tiempo completo, llegando a 15.349 para este ciclo escolar. Este lunes, el mandatario deseó éxito a los más de 26 millones de alumnos y 1.2 millones de profesores de educación básica de escuelas públicas y privadas del país que hoy regresaron a clases. Y de manera particular quiero saludar a todas las niñas y niños de este plantel educativo, de los planteles educativos que hoy aquí concurren y a todas las niñas y niños de México que hoy regresan a clases y que inician un nuevo ciclo escolar. A todas y a todos ellos deseo el mayor de los éxitos. Con uno, Joel González. Un poco inquietos, pero también sé que están contentos de regresar a la escuela. ¿No es así, jóvenes? ¡Sí! ¿Ya conoces la nueva aplicación de 1PD? Personaliza tu experiencia eligiendo solo las secciones que te interesan. Disfruta los contenidos en vivo o en demanda cuando quieras y compártelos en tus redes sociales. Así es la nueva app de 1TV. Información al alcance de tu mano. Descárgala gratis en App Store.